hola amigos estamos con otro vídeo más hoy nos encontramos acá en el mercado de la nueva concepción en frente de la guadalupana ahí se ve más cerca sólo ahorita vamos a hablar bien fuerte porque no cargamos ni micrófono ni nada primero ahí está digo yo vamos buenas bueno hoy venimos a hacer algo bien calidad mire lucha que hay de estas y ahí está yo uso pero de las de paquete aquí hay bastante algo en específico en específico lo que habíamos hablado ok bueno vamos a ir mejor a retroceder allá en la librería si hay una de oro y verde así los son buenos como los están allá son nuevos pero vamos a pedir que nos mezclen ajá para ver cuál es está más bonito este que nos mezclen de esos estuches mire para meter 5 horas? 5 horas? 5 horas? Ajá, todos los que tengan. El otro es que? Pucia va. También el otro. Que es así, destápelo para ver que tanto espacio tiene. Ah, sí, está bueno. Ah, sabe qué chido. El otro se ve lindo. Ahí nos muestra el de allá. Ah, no está bueno. No está bueno. Ah, sí, está bien lindo. Andan alegres. Gracias. Ah, solo tiene uno. Para guardarme, solo tiene uno. El otro sí tiene bastante. El otro sí. Creo que es un poquito pequeño. Para. Ahí está. Es el único. Es el único. Este va. Solo esos dos. No. es el único. Es el único. Es el único. pero está bonito se gustaría cómo ajustarse las cinturas así ordenársela de una vez bueno entonces si nos llevamos esa porque estaba bonito y cabal vamos por acá entonces vamos a ir a elegir el maquillaje sería para color así morenito para organizarlo de una vez brocha también nos enseña así paletas de maquillaje con permiso quiero ver el color de las cinturas así como este está bien para esta persona es una librería así eso sí ahora este vamos a ir a ver sí porque cabal venimos por el encargo que era maquillaje ya solo nos pidieron favor de venir a escogerlos ah ese está chilero para meter el lavabo este sí está chilero qué bonito ah ese también está bonito pero así como arriba pueden ir así que se vean así como estos dos están bien y unas brochas también este pestañol ocupa vaya un pestañol acá hay brochas también para la parte de abajo así como estos también están bien miren ajá eso sí verdad también bueno ya se va llenando bueno bueno aquí vamos a estar eligiendo entonces vamos a continuar en un ratito bueno entonces ya lo llevamos ahí va todo en la bolsa compramos el papel para irlo a forrar porque no aquí no podía y pues ya nos vamos a ir va a ser una gran sorpresa para la chica mejor para acá porque ahí no se ve ahí sí ya se ve sí porque se ve le vamos a poner otra bolsa y pues va a ser un regalo bien calidad que pues ahí van a estar explicando después en el siguiente video ya ustedes tienen que saber de que hay un regalo pendiente para una chica que estábamos bueno esto de como les pudiera decir yo en el facebook es de que está y pues también que nos sigan ahí en la página de facebook de Aloe Chapin ya que ahí también Romario publica videos este fotos y todo y pues por eso a veces las chicas pues se regalan se ganan sus regalos vamos a estar explicando en el siguiente video ay y pues qué les pareció la compra quedó bien bonito el regalo va a mí me gustó también bastante la gente se ve bien bonita y más que todo el maquillaje no sé yo siento que a esa persona pues sí le va a encantar bastante y primero Dios pues que sí le guste mucho y la verdad que gracias a todas las personas puede que esto se va a llevar a cabo porque gracias a ellos que ellos eligieron verdad ajá esa chica se lo llevaron sí el apoyo que le tienen y el cariño y pues aquí este no hay dos ustedes van a imaginar de quién es porque falta Katy y falta Marta ajá entonces vamos a ver si le atinan vamos a estar viendo los comentarios y pues gracias también ahí al apoyo que le dan a la chica pues ella es bien inteligente bien bien cariñosa sí la verdad que sí y pues nos vamos a ver entonces en el siguiente video ya que hoy solo fue la compra pero mañana será la entrega lo más esperado bueno nos vemos amigos y no sé no quieren agregar algo más no blanca sí bueno muchas gracias a personas que lo mandó que Dios me lo pide siempre que me lo bendiga por mandar ese gran detalle porque se va a emocionar a esas chicas que lo vas a recibir así que muchas gracias bendiciones para todos en el que se encuentran muy bien entonces ahora sí nos vamos no pues gracias por el aprecio que les tiene a las chicas verdad mira Dary ya nos vamos pero nos quedamos ajá y gracias por el cariño verdad y que nos sigan apoyando a todas siempre gracias así es bueno nos vemos entonces bye adiós